¿Qué es el ciclo exitoso? Lo que ha dicho Ricardo es verdad, estuvimos el fin de semana en contacto, lo charlamos, la primera reacción de Ricardo en el partido, tengo que reconocer que mantuvo muy bien la calma, me dice Gustavo tranquilo, hablamos mañana, nos estamos a comer en la casa de la ciudad, con la casa de Ricardo el domingo, junto con Pepe Romano y bueno, fue una charla muy buena, creo que lo que espero ahora es que vengan cosas buenas, hay que cambiar algunas cosas, evidentemente creo que este momento sirve para modificar algunas cosas y seguir adelante, creo que hay equipos para revertir la situación, me hace muy bien la confianza de la directiva, a la afición tengo que pedirle disculpas por los dos partidos, pero bueno, a veces suceden estas cosas, hay que seguir adelante y mirar para adelante. Pero no, no, hay momentos difíciles que uno pasa como entrenador, o en la vida mismo, cualquiera de ustedes, este es un momento que no es fácil, pero también creo que hay como revertirlo, depende de nosotros, y eso es lo que me genera mucha tranquilidad, depende de lo que podamos hacer nosotros, y de hacer un cambio porque es como la programación neurolingüística, si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados, entonces tal vez si yo venía entrenando como he entrenado siempre, acá hay que hacer una adaptación a determinadas cosas para que las cosas vuelvan a funcionar. Lo principal en estas situaciones, a veces uno piensa, no, y ahora voy a hacer este, voy a sacar a 5, y creo que no, creo que lo principal en este momento es el diálogo. Yo tengo una idea de juego, que es la que me trajo hasta la América, creo que eso es lo que la directiva se fijó en mí, entonces yo en ese aspecto no voy a cambiar nada, pero voy a poner más énfasis en algunas cosas para que el jugador lo entienda mejor. Pero yo tengo una manera de jugar y me voy a morir con esa manera, no tengo pensado cambiarlo en los próximos 10, 15 años. Y mirá, te repito lo mismo, porque no me genera temor esto. América viene de dos años exitosos, dos campeonatos y una final perdida, o sea, se han hecho bien las cosas. Entonces, llevo 10 partidos y no vi la mejora que yo espero en el equipo. Y uno tiene que ser honesto, que voy a decir, no, está todo bien, no, no estaba bien. Estaba todo mal, dos partidos, siete bolos, en un cuadro grande como América, estaba todo mal. Entonces, por más que siento el respaldo de la directiva, tampoco me los puedo llevar puestos. Entonces, mi deducción, ¿cuál fue? Si hay algo que está mal, ¿qué es? Cambiar al entrenador. Entonces, ¿qué es lo que sentí este fin de semana? El apoyo constante de Ricardo, de Pepe, de los jugadores. Y creo que eso es un punto de partida para lo que viene. O sea, es como un punto de apoyo hacia todos nosotros que estamos juntos en el mismo barco para seguir adelante. Sí, eso sería fantástico. Es como cuando te peleás con tu mujer o tu novia y decís, bueno, vamos a empezar de cero. Es mentira. Lo que ya está, ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y de vez en cuando tenés que reinventarte. Entonces, creo que esa es una palabra que hemos usado durante el fin de semana, en todos los aspectos. Y creo que va a ser importante. Porque lo vivido ya está vivido, lo pasado está pasado, lo sufrido, sufrido, lo festejado, festejado. Hay que hacer, reinventarnos, nuevas cosas que beneficien al equipo. En eso sí creo. Pero también creo que uno no tiene por qué tener miedo de decir lo que realmente está pensando de corazón. Y yo, me pasa muchas veces eso. No tengo temor de decir, che, me parece que el que está mal la cosa soy yo, Ricardo. No tengo temor de declarar lo que queda bien. Muchas veces declaro con el corazón y me siento bien. Porque si no me voy con una cosa acá a la garganta y llego a casa y ando mal todo el día. Entonces, mi terapia es esta. Digo lo que el corazón me dicta. El segundo tiempo con León me gustó, acá en la Azteca. Me gustó el partido de Jaguares. El partido de Santos vi cosas buenas también. Pero con la calidad de jugadores que hay y la jerarquía que tienen, espero mucho más y más seguido. Porque creo que el equipo tiene la calidad para hacerlo. Después haber atenuantes, pero como a mí no me gusta abrir el paraguas para cubrirme de los golpes ni las atenuantes de alguna lesión, pero no me voy a defender con eso. No me voy a defender con eso. Ha pasado lo que ha pasado y hay que seguir adelante. Pensando que los jugadores que fueron a la selección me llegan el miércoles antes del partido con Cruz Azul. De ahí voy a ver cómo están y si tengo que hacer algún cambio. Por ahora me voy a preocupar de trabajar con los que están, de mejorar algunas situaciones puntuales en la posesión ofensiva que no me han agradado, de mejorar cosas defensivas que también hay que mejorar. Y después, sobre todo, en el volumen del juego. El volumen del juego nuestro tiene que ser mayor, tiene que ser más contundente. Hoy creo que esto fortaleció a todo el grupo. Por lo que he visto este fin de semana, ha fortalecido mucho. Bueno, creo que en ese aspecto Ricardo dio el primer paso. Se habló con los jugadores. Esta semana yo lo voy a hacer también. A veces puede ser una característica que te genera la impotencia o la confusión. de algunos roles. Entonces, hay que trabajarlo, pero hay que hablarlo también, ¿no? Pero sobre todo, trabajarlo.